Salud a mi raza, les voy a compartir esta canción a lo de mis composiciones que próximamente van a escuchar con banda La Rancherita de Jerez. Muchas gracias a los muchachos por confiar en mis temas. Les mando un saludo y ojalá que les guste esta canción. Se llama Que No Nos Dejen Solos. Todos saben que somos amigos, pero nadie sabe lo que fuimos. Puedo ser discreto algunas veces y hasta no pensar en lo prohibido. Siento el corazón desesperado y atrapados todos mis suspiros. Los minutos me parecen años cuando estén mirando los vecinos. Pero que no nos dejen solos, porque ya sabes que obedezco a mis latidos. Que no hay espacio en tu cuerpo que sea prohibido. Nos entendemos con caricias y suspiros. Pero que no nos dejen solos, porque te juro que te beso hasta los sueños. Quiero borrar de tu mente todos los miedos. Y si algún día nos falta amor, tú y yo lo hacemos. Pero que no nos dejen solos, pero que no nos dejen solos. Y si nos dejen disfrutamos del momento. Saludos, bendiciones.